¡Gol! De Central Córdoba Apareció Sequeira Excelente pase de Bulacio Mano a mano con el arquero Nada que hacer para José Reynati Con frialdad, con definición de 9 Va a ir Sequeira, le pegó la... ¡Gol! De Central Córdoba Pero qué golazo, eh La acomodó hacia el otro lado El camino vejero que entró por el costado Bueno, vamos a ver Excelente pase de Casali para que se venga con la pelota Sequeira en carona, mano a mano Se le fue un poco larga ¡Gol! Buena jugada por parte de Agustín Sequeira Buen pase también Se viene Agustín Sequeira Se metió en el área Si se acomoda le puede pegar al arco Le pegó el arco a Sequeira Cerquita del palo derecho Del arquero Linches Buen intento por parte del número 9 Que la pide todas, eh En la parte de adelante Se va para su 10 La perdió Se viene con la pelota a Pavón La toca para Agustín Sequeira La pelea, la guapea, el 9 Sigue Sequeira Tiene que hacer la descarga con alguien Oruzo hizo la pausa Se viene con la pelota Tocó hacia adelante para Saneidén Está habilitado Es increíblemente lo que se perdió Saneidén Estaba habilitado Estaba totalmente habilitado Lo que se perdió Saneidén El pase El pase de Agustín Sequeira Por favor Excelente pase en cortado Al momento de la ejecución Viene el centro Va pasado Con un cabezazo Despejaba el defensor central Enzo Rubio Le queda el remate Al arco Era por parte Del jugador Sequeira La pelota Se tiene a la pelota Sequeira Que golpearla Se va a meter en el área Sequeira Continúa el 9 Sigue Sequeira Le pegó al arco Sequeira Era buena la intención La pelota En dominio de Luciano Vázquez Buena pelota para Sequeira Se acomoda Le pega al arco Por arriba del travesario Era bueno el intento Por parte del número 9 Saneidén Buena pelota para la corrida De Marotoli Lo puso a correr Ahora Sequeira Quiere aguantar con el cuerpo a cuerpo Ganó el balón Sequeira Continúa el delantero Lo toca desde atrás Qué bueno que es Agustín Sequeira Jugando con el cuerpo Esto sí de Marotoli Juega esa pelota Para Alan Crespine Este para Sequeira Eso viene el 9 Termina ganando la falta Tiro libre para Central Córdoba ¿Cuánto ya le cometieron al ferroviario? 7 Con un puto a pieza Y el agua piada Quiere ganar el capitán Hablando de Agustín Sequeira La tiene Sequeira Continúa el 9 Abrió ese balón Sequeira De muy buena manera Díaz No pudo Díaz Y ya la tiene Maruenda Buena presión de Ruiz Aparece Sequeira En absoluta soledad Le pegó al arco Por arriba del travesaño Un lugar por la misma línea Para Casali Aguantó el 10 Buena pelota Para Agustín Sequeira Este para Casali Equipo ferroviario Pelota para Díaz Este para Agustín Sequeira Había falta El árbitro dice que no Estaba pegada al cuerpo Es lo que entendió El juez principal Y en un quemar ropa Se pelean por la pelota Pero antes había falta Contra Agustín Sequeira De Díaz Este para Manuel Díaz La juega hacia adelante Para Agustín Sequeira Este para Casali Se acomodó Marotoli Manda el centro Va pasado Le queda Zinedine El remate Era de Sequeira De Tobias Leiva Y ya la tiene Zinedine Balón al área Para Sequeira Este por allí Por parte Del jugador Castaño Sequeira Buen pase de Sequeira Díaz Balón largo de Díaz Era buena la intención Bastaba abrirse un poquito más La puede pelear Sequeira La guapió Metió la cabeza Se metió en el área El toque para Castaño Perfecto Pelota para Zinedine Toque para Sequeira Le va a quedar esa pelota a Castaño No es tan claro la hora de los pases Pero si en el tema de las individualidades Está sacando mucho provecho Buena guapiada por parte de Sequeira Quiso armar sus recursos El número 9 Termina haciendo rebotar la pelota En el hombre de Platense Buena guapiada Están ganando el lateral Se quiere salir del fondo Mateo Tello Sequeira Buena lectura de Sequeira El balón para Casali Se adelantó Casali Nuevamente La toca para Sequeira Sigue Sequeira Viene el centro de 9 Y ya la tiene Casali Balón hacia adelante Sequeira Continúa Sequeira Sigue Sequeira Se metió en el área Sequeira Abrió el balón para Marotoli De Central Córdoba Hablando de Mateo Tello Ruiz El pase en profundidad para Sequeira Vamos a ver que se inventa el 9 Si la va a aguantar O esperar alguna descarga La tiene el 9 Sequeira Continúa Agustín Le pegó al arco Está más a herder Bueno la consulta Sí Ante nada Pero vamos después de esta Porque se viene Sequeira A toda máquina Sequeira Va a pelearla Esa pelota Fue hacia abajo La rastrón El toque para Di Gregorio Quiso tirar el taco Para la corrida de Toloba Pero había falta Cuando retrocede Contra Agustín Sequeira El toque para Bulasio Sainerín Sequeira Buen pase de Ledesma Buen pase de Ledesma Para la corrida De Agustín Sequeira El centro de Sequeira La tira Bulasio Juárez Cabezazo de Chazarreta Adelante con Toloba Contragolpe de Central Córdoba Excelente pase por parte de Sequeira Vieneete 예 knot Vieneete 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 Estructo Vieneete Vieneete La ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!